Estamos hablando sobre el Día Mundial contra las Adicciones y específicamente el día de hoy sobre el alcoholismo, es una enfermedad que por supuesto impacta de manera importante a nivel mundial y en nuestro país también, una persona que bebe demasiado, pues a lo mejor no lo hace por simplemente quererlo hacer, sino porque ya padece una enfermedad y es una persona que necesita forzosamente ayuda, ayuda de muchas personas, su familia, sus amigos, pero también de los especialistas. Y te comentaba al principio que de acuerdo con estadísticas del Inegi, a los 16 años en promedio comienza el consumo de alcohol en México, sin embargo los jóvenes entre los 25 y los 29 años son los que concentran un consumo más elevado. Vamos a platicar directamente, agradezco a las personas que nos visitan aquí y vamos directamente con Luz Gabriela Hernández, ella es presidenta de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, hace su presencia aquí con nosotros en Código Salud. Luz Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por recibirnos el día de hoy, Mariano. Al contrario, y vamos a tener dos testimonios, no los vamos a ver físicamente, ellos nos han pedido el anonimato y de esta manera lo vamos a respetar, pero yo también le quiero agradecer tanto a Jerónimo como a Laura su presencia aquí con nosotros en Código Salud. Bienvenidos, muchas gracias. Importante que estén con nosotros porque también es importante conocer qué piensa la gente, qué piensan los testimonios de quienes han vivido en carne propia una situación así. Efectivamente. Dábamos cifras, pero ¿cómo estamos? ¿Estamos mal? Parece que sí. Lamentablemente ya las últimas estadísticas han demostrado que ha habido sobre todo un repunte del 12 al 19% en el consumo excesivo en lo que se llama el consumo en la población general. Es mucho, ¿no? O sea, pasar del 12 al 19 son muchos puntos. Son muchos puntos. Y ahí va lo peor. De la edad entre 12 y 17 años subió de 4.3 a un 8.3%, donde el repunte fue 3.5 veces más en las mujeres. ¿Qué nos está diciendo esto? Que las chicas adolescentes es donde ha habido un incremento mayor en el consumo excesivo de alcohol. Ahora, ¿cuáles son las causas, el origen? Entiendo, por ejemplo, con el cigarro, quieres pertenecer a un grupo, quieres formar parte de una comunidad, quieres entrar a una fiesta, una reunión, ves a muchas personas fumando, le entras. ¿Con el alcohol sucede algo similar? Fíjate que el alcohol, pues obviamente siempre ha existido. Más bien, el problema se da en la relación de las personas con él mismo. Y muchas de ellas, pues inician quizás su problema desde su infancia. Obviamente pueden venir desde familias disfuncionales, etc. Sin embargo, el alcohol es una enfermedad que no discrimina ni edad, ni sexo, ni condición social y puede llegar a darte en cualquier edad. ¿Eso qué nos dice? A lo mejor en la infancia no tuviste problemas, pero a lo mejor a lo largo de tu vida tuviste algún tipo de pérdida, algún tipo de problema que no pudiste resolver de una manera normal. Y la gente se refugia en el alcohol. Claro. Por ejemplo, hay un nicho muy interesante que también son los adultos que son jubilados, que ya no tienen ese sentido de pertenencia, que en un momento dado, pues están viviendo esa pérdida. Y en un momento dado les está incrementando el consumo que tienen del alcohol. Entonces, el alcohol realmente es tan, no poco discriminado, no discrimina a nadie, que en cualquier edad estamos realmente expuestos a padecer esta enfermedad. Y ahora viéndolo, ¿no? Dábamos el dato que da Inegi, pero sí ya hay casos que involucran a jóvenes de 14, 13 años incluso ya con este problema de alcoholismo. De hecho, nos decía una persona experta que ya hay casos hasta en los 10 años, son mínimos, pero ya que te haya aumentado 4 puntos en una estadística de 12 a 17 años, te está hablando de un problema grave. ¿Y en qué momento podemos entender que ya es una enfermedad? Porque, como lo comentaba al principio, a lo mejor por socializar, pertenecer a un grupo, pues empiezas en una fiesta y lo haces de manera esporádica, ¿no? Una copita, dos copitas y no pasa de ahí y no pasa nada. ¿En qué momento da el brinco a ser una enfermedad? Sí, nosotros podemos decir que todos somos bebedores sociales. Cuando vas a una fiesta, a una reunión, tomas, bueno, eso no te va a causar problemas. Pero hay una definición que me gusta mucho, que es de la doctora Martin Mann, que dice, el alcohólico es aquella persona que presenta problemas en cualquier aspecto de su vida por su forma de beber. Obviamente, eso engloba de que si tú ya empiezas a tener problemas con tu familia, con tu ambiente laboral, con la sociedad en general, por la manera en que bebes, ya estás teniendo un problema. Hay características que también te pueden dar idea de que tú estás teniendo un problema. Por ejemplo, que no puedas ya dejar de beber, ¿sí? Algo así como que la última y nos vamos y vamos a seguir. Y sigue, 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 sigue. Exacto, que es una característica del alcohólico que no puede detenerse, que ya hay un consumo excesivo, una conducta desordenada, una compulsión en su ingesta. Ya no lo puedes parar. Ya no lo puede parar, ya forma parte de tu vida. Lo malo es que forma parte de tu vida para mal, porque está ahora sí que afectando todo tu entorno y obviamente tu persona, ¿no? En tu físico y en tu situación emocional y psíquica. Entonces, ahí es cuando ya estamos ante un problema grave, entonces hay que acudir precisamente a recibir y pedir ayuda, que es bien importante. Y antes de platicar precisamente con nuestros invitados, los testimonios, para entrar más a detalle y conocer qué fue lo que pasó con ellos, Nuestro equipo de producción preparó una serie de datos para tener más información acerca del alcoholismo en nuestro país. Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas 71% de la población ha consumido alcohol alguna vez en su vida. Han consumido alcohol 80% de los hombres y 62% de las mujeres. 16.8 millones de mexicanos padecen alcoholismo Y 6 personas mueren cada minuto por consumo excesivo de alcohol. Ahí está. Y vamos a platicar ahora con nuestros testimonios. Son anónimos, recuerda, es importante proteger su identidad, pero sobre todo para entender qué fue lo que pasó con ellos. Nuevamente agradezco a Jerónimo y a Laura poder platicar con ustedes. Empezamos por Laura. Laura, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿En qué momento empezaste a ver esto que nos dice Luz Gabriela? Que a lo mejor ya había un descontrol, que ya no tenías manera de parar y que ya había esta afectación a tu alrededor. Pues empecé por curiosidad, de jovencita. Entonces, cuando ya era mamá, cuando perdí a mis hijos, 19, 18, 19, 20, ya me fui para abajo. Estabas muy joven, ¿no? Sí. Muy joven, muy joven. ¿Sentías esa necesidad de estar bebiendo alcohol? Sí. Como que esta enfermedad nos dice que hay otros síntomas antes del alcohol. La soledad, el vacío, los traumas complejos, miedos, todas las situaciones que tienen todos los seres humanos, eso me hacía que adormeciera esas sensaciones, esas emociones. ¿Y bebías en todo momento? No, es periódico. La literatura también nos dice que va en aumento. Fue esporádico. Como jovencita, pues en fiestas y va aumentando la progresividad. Entonces, se mezclan otras cosas, se revuelve y el cuerpo te va, la enfermedad entra. Se dice que no hay una línea invisible, si a la 15 o a la 500. No se sabe. Entonces, cuando menos ves, ya tu cuerpo te pide alcohol. ¿Cuál fue lo peor que te pasó? ¿Estuviste al borde de la muerte? ¿Tuviste algún accidente? Sí, pues fueron varias cosas, pero una es que se ve marca en la cara, un accidente automovilístico, quedarse en la calle, hígado inflamado. ¿Todo eso te pasó? Sí, muchas cosas más. ¿Todo eso te pasó? Y muchas cosas más. ¿Y no tenías conciencia en ese momento, a pesar de que te estaban pasando esas cosas? ¿No pensaste en algún momento voy a pedir ayuda? ¿No se siente esa necesidad de que alguien te auxilie? Pues sí, hace uno hasta promesas, porque pierdes a la familia, pierdes a los hijos. ¿Te quedaste sola? Sí. Y prometes y sí te das cuenta y dices, ya ahora ya sí, ya no. Ahora ya ni una, ya ni una. Pero vive uno para tomar y toma uno para vivir. O sea, no encuentras otra forma de cómo sobrevivir a la vida con todo lo que genera la cabeza, los pensamientos, más que adormeciendo con el alcohol. Así, con el alcohol. Jerónimo, ¿es parecido tu caso? Sí, bueno, yo que recuerdo mi primera borrachera fue muy joven, muy joven, 11 años. Antes de concluir la primaria, fueron mis primeras contadas borracheras. Fui creciendo y me gustó el efecto, me gustó el efecto, no el sabor. Me desinhibí. Con el alcohol uno se siente guapo, atrevido, capaz de hacer cosas que sin alcohol no se atreven. Entonces, eso me dio mucha confianza y fui creciendo y cada vez fue más la dependencia con el alcohol. Y bueno, pasa uno la barrera que comentaban ahorita, beber socialmente, una, dos o tres en cualquier convivio y después darse una borrachera de vez en cuando. Y después ya tener la dependencia para con el alcohol y adquirir la enfermedad sin saber que es una enfermedad y sin darse cuenta de esas barreras que comentaba mi compañera ahorita. Entonces, bueno, ya cuando yo era un joven, 18, 20 años, yo ya estaba muy atrapado en la enfermedad del alcohol. Dejé de estudiar, únicamente terminé nada más la primaria. Ya no me interesó estudiar, me interesó el entorno, el que me encontraba, mis amigos. ¿Y cómo era tu entorno? ¿Era agresivo? ¿Era hostil? Era agresivo. ¿Tú eras agresivo siendo una persona alcoholizada? Sí, sí. Bueno, sin alcohol era tranquilo, relajado, pero ya con alcohol se presentaban ahí mis frustraciones, mis resentimientos de la vida porque de niño fui maltratado. Entonces, de esa manera yo manifestaba mi inconformidad con la vida, con mi condición social que vivía, con todo. Entonces, ahí utilizaba el alcohol para poder sacar... Sacabas tu enojo, tu frustración. ¿Llegaste a tener algún problema? ¿Te llegaste a pelear? ¿Quizá te llegaron a arrestar? ¿Te pasó algo así? Sí, sí, sí. Estuve detenido varias veces. Me llegaron a picar con una punta. Te hirieron en una pelea, en una riña. Sí, es correcto. Todo este tipo de situaciones, pues se tuvieron que vivir, se tuvieron que vivir. A veces, ya en Alcohólicos Anónimos, decimos que el que es muy necio, que no entiende, necesita vivir un fondo de sufrimiento. Y a veces un fondo de sufrimiento que se tiene que vivir, que no necesariamente para poder aceptar que tienes una enfermedad y buscar una alternativa. Esto es bien importante en lo que dices, Jerónimo, porque ¿en qué momento los dos tocaron fondo y se dieron cuenta que necesitaban ayuda? Porque esa parte, tú comentaste que al principio ni te enteras, ¿no? Que tienes un problema encima y sigues y sigues y sigues. ¿En qué momento ambos tocaron fondo y vieron la necesidad de decir, no, ya no puedo solo, necesito salir de esto? ¿Lo recuerdas, por ejemplo, Laura? Sí, pero es que no, los daños son tan fuertes. En AA hay milagros, o sea, hay tíocidencias, no coincidencias. Somos un milagro, o sea, yo llegué por un milagro, o sea, no llegué a pedir ayuda, no sabía. Hablaba con los árboles, no sabía. ¿Te llevó alguien? ¿Conociste a alguien que te...? No, llegué para vender un pomo, llegué para vender un pomo, me dijeron, aquí te lo compramos. Entonces, cuando te dan la información, que te aplauden por primera vez y todo, no entendía. Ya hablaba con los árboles, o sea, ya me estaba quedando en un viaje, o pirata. Entonces, no llegué pidiendo la ayuda. A gritos, sí. Sí, claro. Pero no de manera consciente, digamos. No consciente, exacto. ¿Igual tú, Jerónimo? Sí, bueno, a mí me hablaron de alcohólicos anónimos, pero yo siempre pensé que yo era capaz, el momento que yo decida dejar de ver, como muchos jóvenes actualmente pensamos, porque esto es regularmente repetitivo en muchas personas, cuando yo quiera parar de ver, yo paro de ver, yo no necesito la ayuda de nada, ni de nadie. El momento que yo me lo proponga, yo no bebo. Y así pasaron años, entonces, yo no pedí la ayuda, a mí me ayudaron, me llevaron a la fuerza, me salí, seguí bebiendo, pero viví mi fondo de sufrimiento y alguien me visitó y me habló de alcohólicos anónimos, y me dijo, mira, nada más nos reunimos una hora y media, son servicios gratuitos, voluntariamente, ahí no es religioso, ahí no hay quien te dé órdenes de nada, es si tú quieres, si a ti te agrada, y si no, bueno, con tu libre albedrío, tú puedes hacer lo que tú quieras. Me habló muy bien, algo diferente a lo que yo había vivido de alcohólicos anónimos, y acepté ir, hora y media, de ahí empezó entonces mi atención, me llevaron mis propios compañeros, por ahí a Capra, a atenderme físicamente, y yo seguí yendo, las recomendaciones desde, ven diario, trata de venir diario, desde que empieza la reunión, dale seriedad a tu problema, a tu enfermedad. ¿Y eso hiciste? Eso hice justamente, y sí. Y han logrado salir ambos, por ejemplo. Eso es bien importante, algo que dice Jerónimo, y también Laura lo remarca, Luz Gabriela, es que muchos me imagino que ya como tienen la enfermedad y el problema tan marcado y encima, quizá, ¿qué porcentaje sí pide ayuda por sí misma? ¿Y qué porcentaje, por ejemplo, que es el caso de ellos dos, pues bueno, alguien más los ayudó a salir adelante? Como porcentaje no tenemos datos, pero sí podemos decir que en la mayoría de los casos alguien los guía. Incluso los medios son un arma muy importante para nosotros porque hacemos llegar el mensaje a la gente. Hacer conciencia. Para que la gente, espero ahorita, obviamente, que alguien que está sufriendo con su manera de beber, nos vea y vea que hay una alternativa de solución. Entonces, hay veces que por sí solos llegan, pero no es en los mayores de casos. Alguien más los lleva. Alguien más los lleva. Pero sí es muy hermoso dejarlos también a ellos que ya acudan por sí mismos. No obligarlos. Ya lo decía aquí Jerónimo, no hay órdenes, no hay autoridades en AA, sino es por voluntad propia, sin que te exija nada, ni económico, ni presencial. Ahí están las puertas abiertas, ¿no? Y la idea es que, bueno, por convencimiento propio se quede. Claro. Nadie los va a obligar. Y sobre todo viendo resultados, ¿no? Claro. Eso es muy importante. ¿Cómo es un tratamiento en Alcohólicos Anónimos para poder apoyar a estas personas que tienen una enfermedad por alcoholismo? Fíjate que el programa consiste en 12 pasos. 12 pasos que desde que nace AA hace 84 años ya está validado, ya ha rescatado a millones de personas. Se resume en cinco puntos. Primero es la admisión del problema. El reconocer que la persona tiene la enfermedad del alcoholismo. Segunda es irse a hacer un análisis de su personalidad para ver qué fue lo que realmente le provocó irse a beber, ¿no? Y después hacer una catarsis, es decir, una liberación. Ya, eso es el pasado. Hay que perdonar, hay que perdonarse, hay que saber pedir perdón porque inicias una nueva vida, ¿no? También, obviamente, el alcoholismo al ser una enfermedad social, pues rompe muchas relaciones con tu entorno, ¿sí? Tu familia, tus amigos, el ambiente laboral. Entonces, el programa incluye un restablecimiento de relaciones interpersonales y en lo posible la reparación del daño, ¿sí? Doble A, el programa que maneja, es un programa espiritual más no religioso. Para que ellos puedan salir, ya decía aquí, que se sienten solos, ¿sí? Hay que creer un poder superior o como un factor X, como ellos lo conciban, que les va a ayudar a salir adelante. Que puede ser Dios, puede ser el padrino, puede ser el grupo, ¿sí? Puede ser mi papá, como ellos lo quieran concebir. Hay una plena libertad en ese sentido. Y el último punto que es servir a los demás. Es lo que dicen, bueno, yo tuve la oportunidad de recuperarme, ahora quisiera que otros como yo la tengan. El ejemplo. Claro. El buen ejemplo, claro. Y es el servicio que tenemos en Doble A, que el día de hoy nuestros compañeros están haciendo un servicio y que ojalá llegue el mensaje a otros que están sufriendo. Y ese es su punto, el quinto en el que se engloba el ir por los demás. Sí, por supuesto, yo creo que sí. Y también vamos a seguir viendo exactamente datos sobre de qué manera tiene una afectación el alcohol. Y nos vemos a continuación. Podríamos pensar que el alcohol solo afecta a nuestro hígado. Pero no solo eso. La sangre, el estómago, la garganta e incluso nuestros ojos. ¿Cómo es esto posible? Todo se remonta al 2015, cuando Miguel Flores, entonces investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Valencia, en conjunto con el Dr. Francisco Javier Romero, descubrieron que la retina es capaz de metabolizar el alcohol que se encuentra en la sangre que circula en los ojos. Una explicación bastante genérica es que, dentro de la retina, el exceso de alcohol afecta directamente el epitelio pigmentario, el cual también tiene funciones de fotorrecepción, es decir, transformar la luz en impulsos neurológicos. Es decir, que nos permiten ver. Por lo que cualquier daño que reciba, entre ellos el exceso de alcohol, afectará nuestra capacidad visual. Por su parte, la Fundación de la Retina en España, cita el trabajo del Centro de Investigación Ocular Australia, donde descubrieron que beber más de 20 gramos de alcohol al día puede incrementar en un 20% las posibilidades de padecer a una temprana edad alguna degeneración macular. Y si consideramos que un mexicano consume 179 mililitros de alcohol al día, entonces, ¿qué podríamos esperar? Claro, esto en promedio. La salud es lo más importante. Y estamos platicando exactamente de las afectaciones, pero también cómo trabaja Alcohólicos Anónimos y de qué manera, por ejemplo, hoy que nos visitan tanto Jerónimo como Laura, ellos ya tienen un avance muy importante. Y este enfoque quiero dar, ¿cuánto tiempo tardaron en recuperarse? ¿Y cómo fue este proceso para usted? ¿Fue difícil? ¿Fue duro? Pues yo digo que es que es un proceso. O sea, el programa trae mucha magia, trae muchos tips. La literatura a mí me ha enseñado a ser una nueva mujer. Reidentificarme a la sociedad, porque la misma sociedad te rechaza, la familia. Entonces, el programa trae tips, yo así le llamo, tips. Me enseña a ser mejor persona, ser humano, a reintegrarte a la sociedad como mujer, más femenina. Yo ya había perdido mi feminidad. Entonces, te enseña a ser más femenina, respetuosa, honrada. Palabras que todos los seres humanos tienen y conocen, yo los perdí. Aprendes otras cosas andando alcoholizada. Pero al principio me imagino que así te costó trabajo. Sí, tuve que ir con psicóloga. Sí. Fue muy duro. ¿Qué tiempo te llevó? Pues, no sé, es que el milagro que hace AA, de que llegas, ya no tomas ni consumes nada. Pero tu entendimiento a la vida, a las cosas, es poco a poco. Hoy todavía sigo aprendiendo. Y está bien. En 60 años y sigo aprendiendo. Igual para ti, Jerónimo, fue muy difícil al principio. En un principio es difícil porque yo traía mis ideas de la calle, de la banda, del cotorreo. Y yo he estado muy casado con ellas. Difícilmente yo aceptaba en todas las sugerencias que me daban mis compañeros. Pero me decían, mira, no puedes obtener cosas diferentes haciendo las mismas actitudes. Tienes que hacer una sustitución de pensamientos y actitudes negativos. Todo lo que te llevó a las consecuencias que viviste por el día de hoy positivas para que vivas de una manera diferente. Entonces habrá que, decimos ahí mucho, dejarse guiar por los compañeros de mayor tiempo. Los que tienen ahí 10, 20, hasta 40 años sin beber. Y que son unas guías y un ejemplo para nosotros. Entonces yo empiezo a poner atención. Empiezo a tomar un apadrinamiento. Al año mi esposa regresó conmigo, ya estaban mi esposa y mi hija conmigo. Se van recuperando cosas de la manera que el alcohólico le ponga acción a su programa de recuperación. Porque si no ponen en práctica nada, pues no pasa nada. Y eso además me imagino a ti te da un motivo más para recuperarte. El hecho de que recuperes, por ejemplo, a tus seres queridos. Ya tienes como que un motivo más para salir adelante, ¿cierto? Sí, es como un motor, es como un motorcito que habrá que ir dando ejemplo, habrá que ir dando lo necesario para que sigan adelante, para que te tengan como un apoyo. Que el niño se sienta orgulloso de ver a su padre que va a firmar una boleta, por ejemplo. Que llegue a la casa, que corra a abrazarte, a que lo vea tirado borracho o en condiciones decorables. Bueno, pues la verdad es que sí es un buen avance dentro de Alcohólicos Anónimos. Es un gran programa que nos ayuda a reconstruir nuestras vidas de la manera que nosotros seamos obedientes a lo que vamos a hacer. Ahora, la idea es que dejen al 100% el alcohol o que controlen su bebida. Fíjate que eso es un mito, porque uno puede pensar que al controlar la bebida ya te recuperas. Hay que definir bien que el alcoholismo es una enfermedad incurable. O sea, una vez que ya tienes la enfermedad, siempre vas a ser alcohólico. Y obviamente el estar midiendo, el decir, saber, tomar, pues te pone en riesgo en cada momento para volver a entrar a ese infierno que es la enfermedad del alcoholismo. O sea, puedes recaer. Claro. Siempre hay el riesgo. Siempre. Incluso ellos lo saben, como dicen, el día de hoy no bebo, mañana no saben. Entonces, el programa te dice, solo por hoy, ¿no? Solo por hoy no bebo y lo que dice es no beber ni una gota. ¿Por qué? Y ellos te lo pueden decir porque se despiertan ansiedades, se despiertan emociones y, bueno, el controlar realmente no es recuperar. La recuperación aquí es dejar de beber completamente. Completamente. Y es su caso. Sí. ¿Ya no beben ni una gota? No. ¿Nada? No. ¿Ni porque te pongan enfrente son capaces de rechazar, si alguien te invita, Jerónimo, una copa? Sí, bueno, nuestra propia literatura nos indica que ni con un cuentagotas podemos. Una copa es suficiente y mil no pueden bastar para detener a una borrachera. Y consecuencias. Somos enfermos alcohólicos y definitivamente no podemos. Hay algunas cervezas sin alcohólicos, así estás así. Pero ni esas. No, ni esas. Ni esas. Ni esas. Para no poner en riesgo. Para qué buscarle por ahí el ruido a chicharrón. Pues tanto a Laura y Jerónimo, yo les agradezco mucho este breve tiempo, pero importante que hayan venido al estudio de Código de Salud para platicar con nosotros y conocer un poquito de su historia, ver qué fue lo que les ocurrió, cómo la pasaron, una vez que ingresaron a un programa para que los ayudaran. En este caso, Alcohólicos Anónimos, primero les costó mucho trabajo, pero ya están aquí. Y se ven bien, están recuperados y tienen esa fuerza de voluntad y ese apoyo de la gente que los quiere y de la gente que los apoya y los ayuda de una manera. Pues yo a los dos, muchísimas gracias. Felicidades por haber logrado esto y gracias por haber estado con nosotros. Jerónimo, muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias por esto. Gracias, Laura. Muchísimas gracias. Gracias. Felicidades. Muchísimas gracias. Y a ti, Luz Gabriela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros también de manera que, pues, que invites a la gente, ¿no? Que se acerque ya para cerrar, para que invites a la gente que pueda, que no sepa qué hacer, a dónde dirigirse. Sí. Mira, nosotros tenemos una página web que es www.aa.org.mx y ahí tenemos el directorio nacional con los grupos que pueden estar más cerca de su domicilio. En cualquier punto de la República. Sí, exactamente. Exactamente. Y lo importante es que decirles que no están solos, que tenemos una asociación que son un grupo de hermanos, también que padecen la enfermedad del alcoholismo, donde no se les va a cobrar nada, donde no se les va a maltratar. Al contrario, se les va a recibir. Y se les va a recibir con los brazos abiertos, nos estamos esperando. Luz Gabriela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Mariano, te agradezco mucho. Gracias, es importante el tema.